bueno amigos ya estamos aquí con un nuevo episodio de nefospir rivals no creo que ustedes es un buen estado y vamos al juego todo el señor tío así que caen tus vídeos la verdad ya estamos aquí con estamos aquí vamos a pasar de piloto hacia artigos eso va a ser más difícil vamos a al modo piloto justamente la única forma de que siendo es no buscarse que todos ustedes estamos aquí con un nuevo episodio de nefospir rivals así que son buenos estamos aquí con un nuevo episodio de nefospir rivals negro gustaría así que son buenos esto es un día al lugar donde la misión que estamos aquí con unos agentes secretos en el día de hoy vamos directamente con un ministro matrículas y nadie digo y vamos a personalizar mi coche así partido vamos a mi modo no te gustaría mis matrículas de hoy no sabía o no con mi matrícula es el modo versus de mi ferrari hace son buenos vamos a cambiar de coche y todo así partido así que acá tus vídeos y la verdad vamos con el viper no vamos con el formustan gt del año 2015 en el 2015 últimamente cuando era pequeño está o no se matito con este formustan gt del año 2015 así que son buenos de bueno aquí vamos con un nuevo videito para el canal y vamos también a presencia mi coche no se divertido vamos con el formustan gt del año 2015 negro sería vamos a cambiar de matrícula porque yo no uso esa matrícula no no voy a usar lo de me usar mi matrícula de metal es este voy a publicar mi matrícula y poneremos mi nombre es alejo g3 como puede ver hasta son buenos de que no tenemos aquí ya me admitir cura a mí mi matrícula tenemos aquí a mi matrícula es alejo g3 por última vez es lo que decía mi nombre pero la verdad vamos también de a salir del garage vamos a salir de que realmente voy a al tener que prescripción no voy a buscar totalmente ahora vamos a salir del garage todo ha sido ardido para encontrar el modo no necesito ir a ninguna parte para poder estos modos esta vez se ruta no voy a salir de garage para comenzar aquí en el garage todo ha sido ardido vamos a comenzar por aquí aquí vamos con un obvito para ganar comenzar aquí a aceptar aquí vamos puedes abordar una prueba en cualquier momento a través del menú ese drive no es buena idea cómo voy a hacer eso a salir del garage puedes podrás aparecer directamente en los puntos de inicio en las pruebas y qué títulos van lentos van lentos al realizar saldos y están en el aire ganarás listo extra qué buen y qué buen tipo gracias amigo qué voy a hacer ahora qué voy a hacer mejor la tp de cada uno de tus vehículos gastando speed points eso no importa bueno aquí vamos absolutamente tengo que ir a ninguna parte y a ver qué dice una vez es bloqueados los pilotos pueden comprar nuevos coches con cp los polis pueden conseguir gratis no puede ser consiguir gratis con las policías con los policías que o las policías bueno mi hijo esto nos sigue con el chevle corpete estamos aquí con el chevle no estamos aquí con el formustang gt negro gustaría estamos aquí con fuente formustang gt negro gustaría así que bueno vamos al directo vamos con el costo que hay que encontrar los productos y ya vamos a busquen hemos que encontrar al costo que está ahí es éste cuando fuente aquí está el tatuaje como puede que está en la matrícula de batman como puede ver aquí está la matrícula bueno amigos vámonos pasión y vamos al modo vamos a conducir aquí vamos señores muy bien aquí vamos la única forma de extiendo perdón la única forma de extiendo es buscar a la policía aquí no es es una piloto no quiero ver es piloto que si eres piloto así es un buen este bueno ahora tenemos que encontrar al policía no 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 voy a hacerlo no voy a hacerlo así es un buen ese nuevo nuevo así que bueno este no voy a comenzar la carrera resultamente tenemos que encontrar al policía lo que está ahí exactamente estamos aquí con el formustang gt del año 2015 en el productor y así que son buenas de buena música y con mi matrícula no sé con alejo g3 me creo que estaría que está mi matrícula como puede ver esta matrícula como puede ver la matrícula que está ahí es esta matrícula del alejo g3 como puede ver así son buenas de bueno porque no sabía o no tengo que dar la vuelta no sé qué le pasa a este tipo la verdad este es un coche tan raro como si estuviera jugando alejo g3 del formustang gt justamente voy a ir rapando y rapando y rapando exactamente voy a rapando así sea la esquina como se aprieta pero la verdad no se aprieta no sé cómo se aprieta no sé cómo se aprieta este con el formustang gt negro bueno es de bueno no tengo ni idea de por qué no sabía o no no tengo ni idea de por qué no sabía o no voy a buscar a la policía de que está ahí voy a buscar a la policía cuidado allá allá bueno amigos tenemos que encontrar a la policía no es que le pase cuidado ahí está la policía oye ese policía que omigas el piloto de una policía vamos a seguirlo vamos a seguirlo oye policía quien anda ahí que hice para tanto bueno amigos bien cara policía que es un momentito quien está aquí un momentito quien me está siguiendo un momento que me están siguiendo ahora un momento quien me está siguiendo la policía ahí viene ahí viene la policía rápido cabrón de aquí la policía vamos a morir de aquí vamos a morir de aquí rápido ah te moriste policía o no cuidado ah 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 lo hicimos ayúdame tu piloto ayúdame uno de esta policía acaba de perseguirme uno de estos policías uno de esta policía se acaba de perseguirme rápido rápido escapamos de aquí antes que la policía nos siguen antes que la policía nos siguen ah ah me salvate la vida gracias campeón si lo logra volvemos escapado qué 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 dijo esto qué qué sí estoy escapando por fin lo hemos escapado bueno vamos a volver a mi garage y por la última vez voy de directo hacia sí escapamos de la policía no hemos escapado por fin de verdad conozca un momentito quien me está siguiendo ahora presión policial 2 que es sencillo yo no sabía o no tengo que buscar ahora tengo que ir a por allá ahora no muy bien aquí vamos muy bien ahora tenemos que ir solamente al por el garage hey está subiendo madre mía está subiendo ahora quien tiene para nada estamos aquí con nefospir rivals no creo que estaría que van a salir en el año 2018 también tengo que salir tengo que reaccionar a un vídeo sobre nefospir rivals últimamente lo que he subido justamente un momentito y ese piloto no puede ser manejé con un piloto oh madre mía ah es un rapid smart town tank lo sabía bueno amigos ahora voy a buscar un garage voy a ir directo a westry drive madre mía aparte hey tú apartate de mi camino por favor hey hey tú apartate de mi camino por favor hey tú apartate de mi camino por favor debo hacer arranca 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 ay la policía ay dios mío me está siguiendo oh no me está siguiendo oh no oh no dos policías me voy a morir a poder ser a poder ser a poder ser a poder ser perseguido por una policía rápido rápido tienes que hacer algo uuuh lo logramos y ahora que estamos haciendo aaaah me choca me choca me choca me choca cuidado cuidado rápido vámonos de aquí rápido 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 señores rápido ay mía ay mía acabo de haber perseguido por una policía ahora tengo que escapar de aquí hay que derrotarlo cuidado ay dios mío se quiere chocar un montón ahora que me va a decir que me va a decir siiii escapamos ese glitcher madre mía se hizo un glitch en la policía si en la policía se hizo un glitcher aaaah quien hizo eso te moriste policía aaaah aaaah que hizo que hizo que hizo oh no una policía me siguen a mi madre mía me siguen me siguen tenemos que hacer aaaah 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 que hizo esto me han arrestado me choco y me arresto madre mía ay no me choco me choco y me aaaah es increible que me choco me choco y me arresto aaaah es increible que me choco y me arresto aaaah no puede ser me choco y me arresto es sencillo y ahora donde estoy y ahora donde estoy ahora soy policia no puede ser la policia me hizo ser policia y ahora donde estoy madre mía ahora soy policia no puede ser la policia me ha arrestado y me arresto madre mía me se me quito mis cepes es increible que me choco y despues me choco y me choco y despues me choco me arresto jajajajajajaj no puede ser jajajajajaj es increible que me choco y me arresto es en serio no lo sabio o no me choco y me arresto madre mía me choco me choco la policia una policia acabo de haber chocado es que le pasa a este tipo la verdad no puedo creer que que me choco y no volveré a ser tipo bueno amigos esto fue todo por ahí por el video espero que me gustara el video y no se olviden suscribirse en mi canal para ver más videos mas vale que lo encuentren amigos eso fue todo por ahí por el video y nos vemos en otro video y bueno amigos eso fue todo por ahí por el video y la última vez voy con el Porsche Cayenne el siguiente es el siguiente es el modo policia el siguiente modo es pasar al modo de policia ahora soy policia osea que le pasa a este tipo la verdad voy a ser mi propio malo voy a voy a catar a estos tipos Alejo N3 jajaja bueno amigos eso fue todo por el video y espero que haya gustado el video ahora soy Alejo G3 ahora no soy Alejo G3 ahora soy Alejo N3 jajajaja espero que les haya gustado el video nos vemos en otro video hasta luego no 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 no